¡Suscríbete al canal! Se interesó en actuar y modelar después de un incidente durante su quinto año de primaria cuando una mujer se dio cuenta de que estaba haciendo una mueca. En ese momento ella pensaba que esto se refería a la actuación, a diferencia de los cosméticos, como Goku pensando que el matrimonio era comida. ¡Suscríbete al canal! Cuando estaba en su tercer año de escuela, uno de sus instructores era a personalidad de la radio y sus experiencias con ellos y con el club le influenciaron para decidir convertirse en seiyu. Y en pos de esa carrera, se inscribió en el Japan Narration Actor Institute. Después de completar su entrenamiento, se afilió a la agencia de actuación de voz I Amterprise. En los últimos años, no sé si soy yo o las chicas nuevas tienen mucho magnetismo. Chicas que desde que inician tienen cierto boom y empiezan a asignarles papeles secundarios o principales. Tal vez sí, tal vez no. Lo único seguro es que qué bueno que soy pobre. Si voy a Japón, me hubiera detenido por bigamia. ¡Solo mírenlas! Y aquí lo que esperaban. Exacto. El artículo 53 de la Constitución Japonesa. El artículo 53 de la Constitución Japonesa. El artículo 54 de la Constitución Japonesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!